Check, check, one, two, one, two, yeah El quito entrando, entrando, con bandito, yeah Se siente bien, se siente bien, tocar tu piel, tocar tu piel Se siente bien, se siente bien, tocar tu piel Tú eres la chica de la TV, ey, que siempre censuran, suran Con mucho, mucho listito, mucho, mucho ice cream, baby, somos sugar, sugar El otro día yo la vi Check, check, one, two, one, two, yeah El quito entrando, entrando, con bandito, yeah Se siente bien, se siente bien, tocar tu piel, tocar tu piel Se siente bien, se siente bien, tocar tu piel Tú eres la chica de la TV, ey, que siempre censuran, suran Con mucho, mucho listito, mucho, mucho ice cream, baby, somos sugar, sugar El otro día yo la vi Se veía bien, chula, chula Con mucho, mucho listito, mucho, mucho ice cream, baby, somos sugar, sugar Se me veía bonito si yo te hablara al oído Te dijera que estoy acompañado de un amigo Preséntale una pasiera, hagamos algo divertido Que si ella es una bandida, mi friend se llama bandido Tú eres atrevida, yo soy atrevido Las niñas tan lindas y los niños tan ricos No créeme, mamita, yo quiero estar contigo Espera de ratito, escucha lo que te digo Dices que tengo otra gali, tú, tu marido Que si esta es tan fugitiva, yo, manerito Hagamos nuestro este espacio entre tanto ruido Y todo alrededor Yo eres la chica, la TV Ey, que siempre censuran, suran Con mucho, mucho listito, mucho, mucho ice cream, baby, somos sugar, sugar El otro día yo la vi Se veía bien, chula, chula Con mucho, mucho lipstick, mucho, mucho ice cream, baby, somos sugar, sugar Eres de fuerza, mi consulta con los dioses del oráculo Miseriosa, un ser enigmático Sentirte cerca, wow Nena fantástico Hi baby, what is your name? Toma su tiempo en responderme I love that game, ey Tú eres la nena que sale en televisión La sexy, la rima, la guián I definitely, chala, que cansa, Luis Botan Tú se viste ya, mani En su bolso, very fast Y siempre carga cash, honey, honey Te prometo que nos vamos a divertir Si tú y tu amiga hoy se van con el bandido Tú eres la chica, la TV Ey, que siempre censuran, suran Con mucho, mucho listito, mucho, mucho ice cream, baby, somos sugar, sugar El otro día yo la vi Se veía bien, chula, chula Con mucho, mucho lipstick, mucho, mucho ice cream, baby, somos sugar, sugar Tú eres talento del barrio, tú eres chica fina Rockerita por no estar, serás mi golosina Tú eres mi enfermedad, también mi medicina Eres puro éxtasis y adrenalina Y si así como caminas, igualito tú cocinas Nos vamos a agarrar y todo en mano, de aquí a la China Pregunto dónde estás Nadie se lo imagina Poniéndose bonita pa' todo aquel que la mina Yo por ti cruzaría el charco Llegarías tu ropa nadando y por ti yo no rompería el charco Caminando perdido buscando amor Yo por ti cruzaría el charco Llegarías tu ropa nadando y por ti yo no rompería el charco Caminando perdido buscando amor Buscando amor Buscando amor Yo quisiera besar tus labios Yo quisiera tocar tu cuerpo Me gusta tu sonrisa, tus ojos, tu pelo Tu pieles charla de caramelo De caramelo Hey yo, this is Bandido Rastaloy 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 Your lyrical ambassador The night is cold and you are so hot I wanna hit you right on the spot For all the ladies who look so sweet The ones in the talk told us for the news For all the ladies on the TV Ha ha